Duro, 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 du Dale duro papi, dale más duro Dale duro papi, dale más duro Dale duro papi, dale más duro Esto es duro, dale duro papi, dale más duro Esta noche te doy duro, duro te doy de los duro Duro nos pillamos contra el muro Váyame en la pala el cuido con el seguro Si tu gato se me boca con ese me curo Dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya Esto no se acaba hasta que tire la toalla Pariguaya, roncate y cachocate con la valla Silla de desorra pa' cobrarte todas las fallas ¿Cuál es tu riña? Si yo soy tu hombre desde quiña Culeca, no con feca, tu eres marrueca Dime a tu gato que yo no corro con feca Ando con el combo de los rompediscotecas 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 Dale duro papi dale mas duro Dale duro papi dale mas duro Dale duro papi dale mas duro Retorturo Lo único lo lento que nos fuimos pa lo oscuro Son los mozartetes que la peguen contra el muro Y si viene el gato tranquilito no me apuro Pa' verla al abajo que con ese yo me curo ¿Quiere duro? Dale duro papi dale mas duro ¿Tú quieres duro? Dale duro papi dale mas duro Dale duro papi dale mas duro Retorturo Dale duro papi dale mas duro Dale duro papi dale mas duro Tú quieres duro Dale duro papi dale mas duro Dale duro papi dale mas duro Retorturo Dale duro papi dale mas duro Ya esta coqueta venga que la disco esta repleta Ya ando con mano ni la matricula completa Mas no tengas miedo que tu novia es un maceta Pa' de aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta Culeca no conté que tu eres mas ruesca Dime a tu gato que yo no corro con feca Ando con el combo de los rompe discotecas Con el que? Con los rompe discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Susave!